Y estaba enfrente, y Rafael comenzó a caminar por el pasillo, y se sentó en la primer silla. Y yo me sorprendí, yo dije, ¿Rafael, sabías que había una silla enfrente? No, el señor tenía todo calculado y preparado. Cuando Rafael se sienta y escucha los cantos, ya venía llorando. Él venía llorando, pareciera que algo sucedió, que algo le hicieron. Al canto número 7, escúchame bien. La puerta volvió a abrirse, y entró un hombre alto. No tenía pelo en medio, solamente tenía pelo en los costados. Y el hombre comenzó a caminar, abriéndose paso entre los hermanos, entre los amigos, y pareciera que ese hombre sabía que había una silla enfrente. Y se sentó en la parte de atrás de Rafael. Y cantamos 12 cantos, 13. No recuerdo muy bien. Si te digo 10, 11, 12, 13, te voy a mentir. Pero yo en el último canto recuerdo muy bien que yo canté un canto que se titula Ya no huya más de Dios. Y yo hice un llamado. Y la primera persona que se levantó fue Rafael. Y Rafael vino y se me... Cerca de mí. Y cuando yo estaba haciendo el llamado, atrás de Rafael había como 80 personas más. Y Rafael comenzó a llorar. Y yo dije unas palabras que a mí no se me olvidan, mi hermano querido. Yo dije estas palabras. Tal vez haya alguien esta tarde, esta noche, dije así. Que tú necesitas darle un abrazo sincero. Un abrazo que venga de los brazos de Jesús a alguien que tú has lastimado por muchos años. Y cuando yo dije años, mi hermano querido, se levantó el hombre. Y comenzó a caminar entre los hermanos. Se abrió paso y se puso atrás de Rafael. Y yo dije, aún más. Este es el momento que tú has estado esperando por mucho tiempo. Y es el momento de encontrarte con un ser querido que tú has lastimado. Y que esta tarde te está pidiendo el abrazo de un padre. Y cuando yo dije eso, el hombre abrazó a Rafael por la parte de atrás. Y cuando Rafael miró a los manos, los brazos, se dio cuenta que los brazos eran velludos. Y se dio cuenta que eran los brazos de papá. Y cuando Rafael se dio cuenta que los brazos eran velludos, los brazos de papá. Se volteó y gritó. Y se echó al cuello del papá. Cuando terminamos la oración, el hombre comenzó a... A irse por entre la gente. Y Rafael se quedó conmigo. Yo agarré a Rafael, me lo llevé a un costado de la puerta allá afuera. Y comencé a orar por Rafael. Y el hombre me miraba desde la esquina y nos miraba a Rafael y a mí. Pero Dios comenzó a trabajar en el corazón de este hombre. Y pausadamente comenzó a acercarse, a acercarse, a acercarse. Y él exclamó y dijo estas palabras. Yo he lastimado, Felipe, a mi hijo. Yo he lastimado a mi único hijo que tengo. Y me siento como una... Déjame decirte la palabra. Me siento como una bestia. No hay perdón para mí. Cuando dijo no hay perdón, yo le dije hay perdón para ti. Si tú permites que Cristo quebrante tu corazón. Y si tú permites que Cristo tome las riendas de tu vida. Hay esperanza y victoria para ti. Y cuando él escuchó victoria comenzó a abrazar al muchacho. Y el muchacho comenzó a abrazarlo. Un abrazo que nunca se habían dado. Y él dijo te prometo Felipe. Y yo le dije no me prometas a mí. Con el Señor. Porque yo soy un instrumento solamente de Dios. Y él dijo yo voy a comenzar a visitar la iglesia adventista del séptimo día. Y ahora, aún después de seis, siete meses. Ellos siguen congregándose en la iglesia adventista. Y yo regreso julio o agosto. Yo estoy en nueva cuenta. Para serte exacto, julio 26. A agosto 3. Yo vuelvo a ese mismo lugar. Y yo quiero ver descender a las aguas del bautismo. A Rafael y al papá. Hermano querido. Yo no sé si esta tarde tú viniste enfermo. Yo no sé cómo viniste esta tarde. Yo mi mayor deseo es que no hayas venido a ver a Felipe. No. Mi mayor deseo es que esta tarde tú te hayas encontrado con Jesús. Mi mayor anhelo es que hoy, este día, si tú viniste con problemas, enfermo. Problemas con tus hijos, con tu esposa. Tu hogar se está derrumbando. Tu matrimonio se está quebrantando. Las drogas, la adicción te están molestando. Hoy es el momento, querido. De decirle, Señor, toma el control de mi vida. Tu sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario. Y yo soy limpio por ti, oh Dios. Yo voy a cantar un canto que se llama salvación se sirve con sangre. Pero habrá alguien esta tarde que quiera venir y que quiera que oremos. Mientras cantamos, que oremos por tu vida, por tus hijos, por tu matrimonio. Habrá una persona esta tarde que quisiera levantarse. Dios te bendiga, mamá. Yo quisiera que se levantara. Habrá alguien más. Dios te bendiga, joven amado. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga, mamá. Habrá alguien esta tarde, aparte de ellos, un valiente, una valiente. O todos aquellos que se levantaron, que quisieran dar el paso de fe y venir hacia el frente. Para que juntos oráramos, clamáramos a Dios. Y decirle, Señor, nosotros ya no podemos más. Pero nosotros reconocemos que tú sí puedes. Que tú eres el experto en lo imposible. Que aunque nuestro barco se está hundiendo, tú tienes el poder para rescatarnos. Habrá alguien que quiera venir hacia el frente. Para que oremos. Dios te bendiga, querido. Dios me la bendiga. No te detengas. Ahí donde estás, ven hacia el frente. Y hoy vamos a orar y vamos a aclamar al Dios Todopoderoso. Habrá alguien más que se quiera levantar. Dios te bendiga, mamá. Alabado sea el Señor. Habrá alguien más en la parte de atrás. Ya te levantaste. Ven hacia el mismo altar de nuestro Señor. Dios me la bendiga. Habrá alguien más. Alguien que ha sido tocada por el Espíritu de Dios esta tarde. Y no tienes otra alternativa que abrirle el corazón y decirle, Señor, me rindo a tus pies. Amante y buen Padre que tú moradas en el cielo. Santificado y glorificado sea tu nombre. En esta tarde, oh Dios, estamos agradecidos. Porque sin lugar a dudas, tú eres un Dios de misericordia. Y tú has tenido misericordia por cada uno de nosotros. Enviaste a tu único Hijo a morir por cada uno de estos hermanos, amigos. Y tú nos has prometido la vida eterna también. Tal vez dentro de este templo, de esta iglesia, oh Dios. Que tú nos des la respuesta a todas nuestras necesidades de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos. Que cuando tú vengas en gloria y majestad, podamos todos juntos levantar nuestros brazos y decir, He aquí nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de exaltarte y de glorificarte como tú te lo mereces, Padre. Permítenos, oh Dios, que al irnos de esta iglesia, de este lugar, vayamos con tu compañía. Y que todo el resto de nuestras vidas lo dediquemos enteramente a ti, oh Dios. Gracias porque nos amas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor.